Vuelve amor mío Porque te extraño Es un calvario en la soledad Estoy tan triste Sin tu cariño Y en mi delirio no encuentro paz Los momentos felices que dulcemente pase a tu lado Son recuerdos hechosos que me acompañan mi soledad Y nostalgias me traen cuando lejos te encuentras Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad Porque es triste la ausencia cuando se ama de verdad Yo tengo un jardín precioso bien cultivado en mi corazón El destino caprichoso mató esa planta y ya no la flora Era esa planta la preferida Flor de mi vida, mi ensoñación Murió en la rosa mi amor ha muerto Desde este alhuerto en mi corazón Vuelve yo la hermana y veo jazmines En los jardines de la ilusión Aunque no te encuentres Yo nunca en mi vida te he de olvidar Todo fue dulzura Cuando tu cariño me supiste dar Tus labios y los míos Se impregnaron de besos ese anochecer Con hondo suspiro Te tuve en mi pecho un inombre No te olvides nunca que vos me decías antes de partir Guardaré tu ausencia que sin tus caricias Tanto hoy descubrirás Tan solo nos quedan tan belos recuerdos Que no morirás Porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad ¡Gracias! 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 Desde el atajo fui caminando Hasta el pueblito de Itabí Iba cumpliendo con mi promesa Virgen Sagrada del Tarahue Agradecido por su milagro Hoy yo le ofrenda Hoy yo le ofrendo este cantar Porque ella siempre me ha ayudado Rezaré siempre antes de su altar Desde la distancia dichoso le canto Virgen de Catil Porque soy su hijo siempre la venero Seguina Guaraní Su nombre en el mundo Todos los recuerdan con gran devoción Le ofrendo contento Virgencita santa Mi humilde canción En noches primaveras En noches primaveras Al reflejo de la luna Dibujada en la luna Dibujada en la laguna Cantaba mis madrigales Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando Cual miel que dan los panales Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando Cual miel que dan los panales Cual miel que dan los panales Cual miel que dan los panales Aprendí en los quebrachales Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez. Mientras viva llevaré. 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 Hoy te ruego, no me olvides, niña mía Si tú sabes que te amo con fervor Por las noches no me duermo de ilusiones Vivo triste, muy enfermo de pasión Yo que nunca me ama a nadie en este mundo Esa noche tú me hiciste en comprender Tus ojos fascinadores me cautivas Llenos de tiernos encantos eres mi No olvides nunca de aquella noche Entre nosotros nos embriagamos Llenos de dicha y de pasión Soñé besar tus labios Tú ya no estás conmigo, tanto me arrepiento Te fuiste vida mía, sin darte yo motivos Eso es lo que más siento Ayer cuando me hablabas Con inmensa ternura Mis penas calmabas Hoy que lejos te encuentras Ya no hallo consuelo Mujer eres una Vente yo te espero sin rincón Tanto me sé luz en tu mirar Mal como plegaria esta canción Mis penas con sol la lidiarán Mujerás temen Mujeris Mujer friends Sin rincón Mujer love Son cojín Mujeraf Mujer Mujer ¡Gracias! 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 Ilusiones de mi infancia cuando yo te conocí Yo te nombro a cada instante porque no puedo olvidarte Aún llevo muy adentro lo que fue el primer amor Por los caminos de mi corriente sigo llorando Para contarte las penas mías que sin consuelo viven en mí El tiempo pasa, ya no te veo y tú no vuelves No es posible seguir viviendo sin tu presencia, bien lo sabes No me dejes nunca mi amor, si no estoy contigo me muero Y si ya no escucho tu voz, de ilusión ya me desespero Yo dejarte nunca jamás, sin ti sufriré noche y día Si tú me comprendes mi bien, también tú no me dejarías Triste me encuentro si tú no estás Lloro en silencio de soledad 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 ¡Gracias! 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 Noche este suelo dulcemente, como un nada te veo sin cesar, tu hermosura tiene encanto de una diosa, me hechizaron tu mirada virgina. Vivo enfermo y padeciendo de asquí, quiero verte que sea realidad, con mil líricas estrofas sueño mío, te suplico que te amo de verdad. Quiero hablar contigo, dulce niña mía, para implorarte lo que siento en vos. Si tú me comprendes, me quieras un día, iremos felices, joder ante Dios. Pasando el estero de Paso Cardoso, encontré una vaina que me cautivó. Y cuando le dije adiós vida mía, con tanta alegría, mamó para en vos. Se detuvo entonces para contestarme, con tanta dulzura. Su voz escuché, colortando distancias y piensa encontrarme, cruzar los esteros del llave.